Bueno, vamos a probar la suerte Oh my god, esto va a ser épico, papus Va uno, va pasando Bueno, con esto es un dos ¡Ay, una piedra! ¡Qué rico! ¡Diablos, señorita! ¡Gabin! ¡Sí! ¡Ya me salió uno! ¡Así de fácil! Es que justo cuando me va a salir... ¡Ay, otra piedra! ¡Ay, otro! ¡Ay, qué virga! ¡Me salió otro cososito! ¡Delicioso! ¡Ay, me salió otro! ¡Nos vale verga! El rojo ¡Ay, me salió otro! ¡Es hermosa! Tiene gemas rojas ¿Cómo así gemas? ¡Los zafiros! ¡Sí, se cambian por piedras! ¡El cuernito! ¡Ay, marica! ¡Lo logramos! ¡Qué rico! Intercambiamos esto ¡Eso! Tomen la picture Porque esto nos va a volver a repetir Me lo voy a intercambiar Solo porque soy insana Tomen foto Porque esto nos va a volver a repetir ¡Ay! ¡Ay, solo me gasté mil y algo! ¡Ay, me salió otro! ¡Ay, me salió otro! ¡Ay, me salió otro!